¿Qué es lo que está haciendo el gobierno? ¿Qué es lo que está haciendo el gobierno? Yo estoy de acuerdo en que las preguntas no son ideales. A mí me hubieran gustado preguntas más claras. Pero les voy a decir una cosa. En el panorama nacional que tenemos, ante el debate petrolero que hay, con todo lo que ha pasado con la propaganda del gobierno, no están del todo mal. Y de hecho, el solo hecho de que haya dos preguntas es un gran avance y es nuestro. Y eso nadie me lo va a hacer. Entonces, miren, sin lugar a dudas, le vamos a contratar bien. Por supuesto que le vamos a contratar bien. Y estamos ante enemigos poderosísimos. Y estamos luchando contra la televisión y contra la traición. Y cuando hablo de traición, yo les quiero decir que vamos a poner mucha atención con lo que va a hacer ahorita la violencia del PRD, porque ahí hay un problema de traición. Entonces, esto lo vamos a hacer a contracorriente. Y lo vamos a lanzar a contracorriente. Pero ¿saben qué? Ya no estamos haciendo eso. Ya no estamos haciendo eso. Y les voy a decir una cosa. Vamos de gano. No hay que dejarse desanimar. Una de las grandes herramientas de estos señores es el desánimo y la desarticulación. Justamente nuestro gran logro es que a pesar de toda su propaganda, no nos desarticulamos. Pues no nos vamos a desarticular. Ya nos conocemos desde aquí desde hace rato. Yo sí les quiero prevenir una cosa. Vamos a empezar a tener aquí infiltrados y provocaciones. Vamos a empezar aquí a tener broncas de todo tipo. Se va a tratar de meter gente incluso de partidos hasta del PT o del PARN, si quieren. Va a revivir el PARN. ¿Por qué? Porque aquí no hay comunidad. Ahora, vamos a tener la fuerza suficiente para rechazarla. Porque ya, aunque ustedes no lo sepan, estamos organizados. Y les voy a decir una cosa. Un pueblo que se organiza es invadido. Yo estoy convencido de que vamos a ganar las cosas. Pero estoy convencido de que vamos a sacar millones de pesos. Ahora, para eso tenemos que trabajar. Decía la compañera, por razón, ¿quién va a estar en las mesas? Yo supo que vamos a estar muchos de nosotros. Pero lo más importante del día 27 es que estemos en las calles. Llamando a la gente a buscar. En la medida en la que nosotros le agarremos y emboleteamos a la gente para que salga la botana la vamos a hacer. Yo les recuerdo a ustedes cómo empezaron los círculos. Éramos al principio 30 agentes. El otro le hicimos un censo y cada mes nos estamos reuniendo en diversos círculos de estudios más de 1.700 personas. Esto es hacer comunicar. En la medida en la que sigamos haciendo esto, ¿saben qué? Nos la van a pellizcar. Nosotros lo que tenemos que hacer es organizar a la gente. Vamos abajo ese día y vamos de veras a quitar el abistecos. Vamos de veras casa por casa. No vamos a ir a todos los lugares que podamos. Pero si me deciden, usted por favor, ya me ha decido, usted por favor. Y van a ver, es un efecto multiplicador que podemos lograr. Impresionante. Ya lo estamos viendo. La compañía por parte. Porque esta es decisiva. Si perdemos de veras el asunto del petróleo, vamos a perder hasta el país. No estamos cuidando y no lo estamos cuidando. Vamos a ver. Dejamos a ver. Una cosa.